¿Y canciones o cuentos que te contaban a ti de hecho? No, de eso lo que te comentaba antes, que nosotros nos ha tocado una época, quizás mi padre pues ha tenido la taberna más antigua del pueblo, la famosa tasca que diban a leer el chauvinio y tal, entonces pues había gente mayor, pues que te ha tocado, o vivías aún a leyenda, siempre los pueblos de montaña son muy carismáticos en las leyendas, en las costumbres, los platos típicos, me comentabas tú, perdón, de... Fara no es mañeca. Sí, bueno, perdón, ya se me va y estoy mirando para ahí, como está Castilla, para ahí. Entonces, te empezaban a... de costumbres, de tradición y de contos, o mejor lo mío de Alfena, o mío de Alfena, aquí, se pís, os pequeños, tiñemos mío, aquí hay una zona, aquí, si estí, é o pobo, el pueblo, hay zonas, as mallás, o as migreiras, por ejemplo, Alfena. Pues era un homi que fai 50 anos, se puñen unas cadeas para que no le arribaran a horta y se puñen un saco. Y daba cuatro voltas de noite, claro, o mío de Alfena. Muita gente ya no velo, y se vean os ruíos, y ya sabes, o dito de, si no lo veo, no lo creo, pues, ya que hay eso grabado, y dicen, coño, o mío de Alfena. Y ya o mío de Alfena era como un enigma de... de antaño, ¿no? Por lo tanto, es un poco, en plan de tradición culturais de danza y fala, y eso sabe, nosotros no se habla, date de cuenta que vivimos en una comunidad que es Extremadura. Este pueblo en 1725 nunca pertenecía a Extremadura, era de Castilla y León. O convento que hay aquí franciscano, fundado por San Francisco de Brasil, ese convento pertenecía a diócesis de Castilla y León. Bueno, a través de un poco de convento, ese convento era la diócesis de Ciudad Río, y a comprar junto y tal. Entonces, este pueblo era de Castilla y León. Anterior era del Reino de León, que era cuando el Reino de Asturias no existía. Entonces, había más tradición del norte, que cuando te toca allá, vivís en una región. Entonces, el folclore, ¿por qué es el folclore en esta región? O sea, las castañuelas, que lo puede haber en muchos sitios, pero la botella de anillo y el redoble, el redoble, lo va a redoblar, y Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces aquí, en el ayuntamiento, cuando hay tan un bando, ponen a megafonía. Primero dirían en castellano y luego en afala. Entonces, ¿por qué te ponen? Una canción típica de Extremadura, en la región. Pero aquí el folclore, pues, lo que te comentaba antes, el May Pairi, pues, a estar en Atasca, pues, vivía cancios en afala. Por ejemplo, hay una peculiaridad, aquí ven mucha gente de Galicia. Entonces, el galego ha sido el primero que ha venido a estudiar esto. Entonces, vamos a pillar la siguiente paréntesis y se ha indicado tanto de esto de galego. ¿Qué pasa? En May Pairi conocía cancios de San Vinitiño. ¿Cómo es posible que veñas aquí a Valdexalima, o norte de Extremadura, perteneciendo a Castilla y León por los reinos y tal, y que se falen cancios antiguas galetas? No es normal porque esa gente ni iba a Galicia a hacer negocios ni había televisión ni había comunicación que hallabó. Entonces, también hay un estudio de un señor de aquí, aquí hay tres historiores de afala, pero hay un que ha movido un poco el asunto de ser abuelos y tocaba la gaita. Date cuenta que si vas a Portugal, a Serra Estrela, pues, se domina un poco un tipo de gaita, como puede ser la gaita diferente al norte de Portugal. Pero todas estas zonas de montaña y de luchas, este era un poco que estuvo amurallado, tuvo muchas guerras con Portugal cuando Portugal no existía, había que repoblar la gente del norte, pues aquella gente tocaba gaita y ese gente que viña del norte mantuvo la tradición. Pero nunca había un folclore que esté recullido, que esté documentado. Aquí hay un poco más de documentación así un poco mirando hacia atrás un tema gastronómico. Los platos típicos de acá te es, por ejemplo, osparragao. Osparragao se fai aquí mucho en la frontera en Portugal de otra manera, pero aquí son berzas de montaña con torrenos, pancetas, se le quema aceite de aquí. Hay un plato típico que es el más parecido del norte, que son las pibitas con berzas, que son en castellano alubias con berza y trozos de matanza. Es un cocido a montañés. Cuando agarras a Baixa Extremadura no existe. ¿Y cómo es que se fai? Os agarra un cocido, un almorzo. Aquí si de almorzo vamos... O almorzo se le llama el cocido. Os ve la alubias, os trozos de bandullo da matanza y a berza cocina. O ver se presenta todo en el mismo pucheiro o ven en pratos individuais. Antiguamente eran pucheiro, algunos hemos puesto un poco más modernillos, a patatiña aquí, a alubia aquí, pero se... Y luego también hay un plato típico que es un mollo de bacalao. Isto está al encomunicado, trillano o pescado en salazón. Ya había muchas tendas en un lugar. Entonces era a sardinha o bacalao. Entonces el bacalao se desmiga, se intenta no hay que amolecer y se fai una ensalada. Se leita naranja, adeituna aquí do Valdexalima, adeiti, pimentu... Pimentu... O bacalao. O vamos ver o bacalao. O bacalao posea ensalada en un dos pratos más típicos de acá. Hay varios. Por ejemplo, está as patatas con bacalao. Son patatas en un pucheiro que se ponen al lado de alumbri y se leita, bueno, o pimentu, se leita a cebola, ayo, pimentón, a patatas y se leita a mañan codendo. Y se leita un cacho de bacalao. Y se leita a mañan codendo, os pratos paliquinos nos lego aire, eh. Entonces, es o mollo de bacalao que hemos falado, as pibitas conversas, o esparragao, o esparragao es muy típico. Y luego, como se puede hacer también en muchas casas, pues fain... Date cuenta que aquí nos chaman mañegos golosos. O gentilicio no son mañegos. A veces estamos Valdexalima, Valverde do Fresno, Valverdeiros, asellas lagartiros, y aquí mañegos. Entonces nos chaman mañegos golosos. ¿Por qué? Porque había mucha tradición de dulce. Aquí el dulce más típico es la tarta borracha. Es un bizcocho. En esta alboiga se macera el viño de pitarra, que es el viño casi de pichona, en la fala. Se macera el bizcocho con viño cocido y canela. Dice el prato típico que se come en las festas, no todos los días en casa, porque... para aquí se bebe mucho viño, pero bueno. Y eso y las canas rorenieras. Es una cañiña, no es hojaldre, es una masa que se explicaba ahí, muy diferente hojaldre, y se le falla un relleno de crema pastelera. Entre éxas, o bizcocho de preñada. Le echaban bizcocho de preñada porque cuando una mujer daba luz, pues te enchaba gasa de bizcochos. Y es una masiña muy rica, blandiña, con un toque de yema, perdón, de claras. Se puñaba gente en un barriñón, yo fai. Esos son los tres dulces más típicos, pero luego te fai desde los brazos gitanos a muchos dulces típicos más. O rizo fresivo, que parece a mi masa da caña, pero eleva un poquito más de hojaldre. Si es frío, si se necesita azúcar y poca fe. Entonces, tenemos más tradición de dulces. Hay pratos típicos, pero son pratos de inverno. También hay gente que te guisa unas setas, pero antes ni si miraban las setas ya gustan de moda. Los pratos más típicos son los que te comentaba. Y... Há poco hablabas de la Festa de San Martín, no sé por qué es el Magusto o 11 de Novembro. O Magusto. El nombre que ustedes dicen en...? Nos le dimos o San Martín. ¿El San Martín? Esa Festa provén de los Reinos del Norte. A ti cuenta que ahora te vas. No somos muy parecidos a un bal que se llamaba do Viana do Boro en Oorense. Tenemos casi un poco las mismas tradencias que ellos. Pero, quitando cosas de la Festa de San Martín, San Martín se celebra en muchos sitios de Portugal y de Galicia. Entonces, ya ha hecho el día de San Martín, las Matanzas, o Magusto, que... las Castañeiras y tal. Aquí hay una festa que, a víspera de San Martín, o de antes de San Martín, se abren las boigas, que son las adegas, las bodegas. Entonces, se proba o viño do ano. O viño está ahí macerando en estas boigas, se apisa a uva fermentado y se le quitan a tu viño y a borrachera, a tu borrachera. Ese es el barro de San Martín. Estas son dos ideas de Festa muy peculiar. Esa Festa de San Martín y es el que se proban los viños. Aquí, por San Martín se proban los viños. Y si invitas a alguien, y o que un viño es San Martín, y no bebe el viño, aquí coño el viño. Y luego, hay otra Festa que es la Cruz Vindita, que he odiado las cruces en España, se celebran mucho en Córdoba y tal, pero aquí es la Cruz Vindita. Y también es tradición de ir a las boigas a probar los viños. Ahora, en el tiempo que estamos, en octubre, cerca de la noche a noviembre, a otoñada, es celebrar San Martín o día de noviembre y probar los viños. Y es una Festa ancestral. Antiguamente, en esta albuena, se ponía un laureleiro y un farrolillo. Y significa que había viño de agua. Para vender, porque era un paso de caminos, de caza romana, que se equiparaba y probaba. Y esa tradición ahora, que nos espera. Estamos en octubre. ¿Y lo que se come en ese bebé? En ese bebé, pero hay que meterle algo de apocorpo. Pero es muy peculiar, porque se toman muchas albuenas o mollo de bacalao. Se fai un alfente del mollo de bacalao, venguisado, hay gente que leite a patata asada, otros no. O más normal es que se leite naranja, aceitunas, tomate, o pimento, y o mollo, que es el bacalao en salazón. Y se probaba como viño. Pero bueno, como tienes a matanza, se saca o cacho de chorizo, a barbar, a panceta, y a empezar a beber el viño en muchos sitios que tenías esparragado. Pero bueno, más se basa en comida fuerte. ¿Cómo es que se hace a matanza? A matanza, canciones de Mañego, te pueden cantar alrededor de aquí, de la comunidad, en un día de misa, de San Martín o la Corvinita. O día de 5 de agosto, que ha festado de inmigrante, que también ha festado. Cuando te pueden cantar así, pero no hay nada recullido en fala en sí. O historiador, Domingo Frade, que es académico de la lengua galega, no que diga académico de la lengua galega, que es típico galego, no al nombre de Galicia. Pero bueno, un gran historiador de aquí, ha escrito varios libros, reculli mutus motis de San Martín, de familias de San Martín, reculli muta historia, y reculli mutas leyendas. Entonces, no hay nada recullido de alguna canción, puede haber una canción, pero puede ser los años 70, pero podíamos recuñecer esta España, que no sabíamos cambiar la fala, pero recullía ancestralmente y no era. Como no puede ser algún instrumento típico, eso ya no te sería lima y la miña da, que hay que defender la fala y apoyo, pero claro, se perdi muchas cosas. Fíjate cuenta de que, antes se fijó en la casa, y entonces era para tirar. Vivas aquí al basurero, antes no había servicio de basura, pues divas al basurero, fuera y se le pinchaba fuego, pues había menos antiguas arcas, pues fíjate cuánto se habrán tirado mejor de que uno hubiera escrito una poesía. Por ejemplo, en Bañego, nos han hubo, pero no hay nada recullido de falas. Y a poco hablabas de caça, hay una tradición de caça aquí, en esta región. En esta región. En esta región. ...